William es un cobarde. Carlos III es más valiente que su hijo. Estas palabras que acabáis de escuchar son las que están resonando en las calles de Reino Unido. Y esto no lo digo yo. Esto es lo que dice una periodista que vamos a ver en pantalla, vamos a ver las imágenes y escucharlas, sí, una corresponsal en Reino Unido y la verdad que ha sido bastante llamativo todo lo que nos ha tenido que decir y quiero comentarlo con todos vosotros. Se ha producido en un canal de aquí de España hace escasas horas. El caso es que, lógicamente, comparan la aparición de Carlos III con la no aparición de William en la misa de Pascua y otra serie de circunstancias alrededor de Kay Middleton, William, todo lo que estamos viviendo. Así que vamos a comenzar. Antes os recuerdo que hay un botón de like, aquí, es gratuito. Y si te gusta, dale like y suscríbete a la comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, como os digo, doy al play. La verdad que están interesantes las imágenes. Voy a dolar al play. Es verdad que el hecho de que saludarse sin guantes nos ha prometido comparar las manos y están menos hinchadas que tiempo atrás, que siempre nos llamaba la atención los rojas, que las tenía en algunas de las imágenes en las que va en coche se puede apreciar. ¿Notas muchas diferencias entre la política de comunicación de Buckingham Palace y la de Kensington Palace respecto a la enfermedad, respecto al cáncer? Perdón que corte, pero os dais cuenta como siempre intentan dividirlo para intentar justificar las meteduras de pata. Pero escucha lo que dice. Yo creo que sí, y eso está basado en los personajes de cada uno. Buckingham Palace representa al rey y a Camila, que lo han visto absolutamente todo en los 50 años que llevan juntos lícita e ilícitamente. Han pasado todo tipo de crisis y tienen un equipo del que se fían y son mucho más valientes en cuanto a aproximar la opinión pública. Él fue el primero que declaró que tenía cáncer, aunque no ha especificado qué tipo de cáncer son. La transparencia no es tan magnífica, pero por lo menos sí lo dijo en público. Y yo creo que, por otro lado, William y la princesa de Gales, que también sufre cáncer, William está un poco traumatizado por la experiencia de su madre y trata de defender a su esposa y a su intimidad mucho más allá de lo que les gustaría a sus asesores. Sus asesores probablemente hubieran pretendido inicialmente que ella saliera al público mucho antes de lo que lo hizo y así hubieran parado todas estas teorías de conspiración que no paran de resurgir porque es muy difícil, a pesar de que ella... Sí, sí, muy bonito. Y lo que vas a decir a continuación es que la gente tiene que escucharlo aquí en nuestro canal hablando claro, pero aquí está diciendo claramente que William es un cobarde en comparación con su padre Carlos III. Y no se le caen a los anillos, ¿eh? Lo estáis escuchando. Ella salió con ese vídeo espléndido y tan genuino donde hablaba al público como una persona absolutamente auténtica y querida. Eso no paró las especulaciones porque hay muchos clics en juego y la gente prefiere seguir inventando historias absurdas a renunciar a toda esa popularidad en las redes sociales. A ver, teorías absurdas como que la han adducido los ovnis o que la eligieron, como escuchamos el otro día, que me parece brutal, por lo de la compatibilidad de los órganos, vale, venga, te lo compro. Pero, hombre, hablar de Rose Hamburg y cuando hay pruebas y de otra serie de circunstancias, cuando no la hemos visto ni entrar ni salir del hospital y otra serie de cosas, no podéis mezclarlo. Es que lo hacéis siempre. Lo mezcláis porque sabéis que hay algo más detrás. Lo que pasa que no sé si decir que os han comprado, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Continuamos que se vienen más, ¿eh? Enseguida te pregunto por Harry, pero quería comentar con vosotros. ¿Qué os ha parecido la vuelta de Carlos III y esa comparativa que se está haciendo con Kate Bilton, que por cierto estuvo impecable en su comparación? Sin guantes, cuidado. Que ha salido sin guantes. Claro. A mí me parece que toda esta conversación me parece, me transporta a un mundo verdaderamente insólito. Que se ha bajado del coche. Fíjate que ha puesto el pie, pero no ha puesto primero el pie derecho, sino el izquierdo. Y además ha puesto la puntera, no ha puesto el tacón. O sea, la necesidad de encomiar, de no sé qué. Y saludó, y con su propia mano y sin guante. Y decir, bueno, mire usted, qué broma es esta. Pero qué broma es esta. Es decir... Pero tú sabes que todos los gestos están tenidos. Bueno, está enfermo de cáncer. A ver, Emma. Está enfermo de cáncer y es muy peligroso las infecciones. Los doctores le han recomendado que no se acerque. No ha tenido ninguna intervención. Está inmuno deprimido. Y lo que te está diciendo es que si puede tocar sin guantes a la gente, es que no hay, digamos, ahora un riesgo elevado de contagio. Si el contagioso es él, si él es el que contagia, o él puede ser contagiado. Él puede ser contagiado. Un cáncer... Yo no sé si estos señores se piensan que el público somos estúpidos. ¿Desde cuándo un cáncer se puede contagiar, por favor? Pues le habrán dicho que no se acerque porque al tener las defensas bajas por el tratamiento... No soy médico, pero entiendo que puedes tener las defensas bajas por el tratamiento y acercarte al público. Pues a lo mejor hay una persona que está enferma, que no lo sabe, pero te puede transmitir algo. Pero esta gente, ¿de verdad? ¿De dónde la han sacado? Puede ser contagiado. El cáncer no se contagia. Él puede ser contagiado por una enfermedad de alguien que te saluda. Que cuenten conmigo para el próximo año en Windsor. Yo he estado en Londres toda la Semana Santa y he tenido oportunidad de hablar con personas que eran recalcitrantemente monárquicas en la época de la reina. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo estáis viviendo lo del cáncer? Y he visto una bajada de interés. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo creo que el fervor de los monárquicos ingleses con la reina era muchísimo mayor que esto. De hecho, me hicieron hasta algunos comentarios como diciendo, si es que esto ya no es lo que teníamos. Y la verdad es que me sorprendió porque yo les decía a ellos, pues si esto es lo que pensáis vosotros, que es como esa aristocracia inglesa, pues en la calle, pues yo no sé. O sea, yo he notado una pérdida de interés. Es una cosa de un... Puede ser ese... Hombre, porque a lo mejor que a Isabel II la veían más fuerte, más contundente y con todos los tres gemanejes que hemos estado viviendo alrededor de los Príncipes de Gales y Carlos III, pues lógicamente dirán que no es un reinado tan fuerte como el fue el de Isabel II. Pueden ir por ahí los tiros. Vamos a continuar. Tienen más cosas. Es decir, que el rey Carlos no tenga la misma pompa que tenía su madre, pero las cifras de popularidad que le dan las encuestas son en general muy positivas. Y siempre además hay un buen termómetro en el Reino Unido para medir la popularidad del monarca o de cualquier gobernante. Encuestas que se hacen en el Reino Unido, pero aquí no. Aquí llevamos mucho tiempo sin hacer encuestas. Pero hay una encuesta que siempre funciona, que es la de los tabloides. ¿Cómo te trata el S.A.N., cómo te trata el Daily Mirror, cómo te trata el Daily Mail? Y lo hemos visto. Es decir, que este gesto político de ayer ha sido valorado de una manera muy positiva. Porque si algo no se puede permitir la corona es la inestabilidad. Pero ¿cómo puede decir, yo con todo respeto, cómo puede decir este señor lo de The Sun y los medios británicos si hemos visto, todos juntos, y aquí en el canal, en nuestro canal, hemos visto cómo los medios británicos especulaban y hablaban incluso pestes de Kate Middleton, de Carlos III, etcétera, especulaban los que más. Y de repente dieron la orden, y esto también lo comentamos en el canal, periodistas que dijeron que habían recibido una orden a gran escala, no son mis palabras, son palabras de esos periodistas, es decir, les compraron o los obligaron o los coaccionaron, no lo sé, para suavizar el tema. Y a partir de ahí, es cuando vimos a periodistas, si se les llama así, a Helen Wade, por ejemplo, pasearse por los platos de televisión y por algunos otros sitios, a decir que no, que qué mal especular, que ellos nunca han especulado y que esa ha sido la prensa española. Eso lo hemos visto aquí con nuestros ojos, como Helen Wade y sus amigos, nos mentían en la cara. Es que lo hemos visto aquí en televisión, os lo he puesto. Entonces ahora vienen aquí a decir que no, que el barómetro son los tabloides británicos. Pero sí hemos visto los movimientos, están compradísimos. Y para eso trasladar la impresión de trono vacante es letal. Entonces el gesto de ayer, por lo tanto, es un mensaje que tranquiliza a la ciudadanía respecto de su estado de salud, pero sobre todo y principalmente lo que le está diciendo a la gente es que el trono está ocupado, es decir, que yo sigo al timón y mantengo mi agenda. Eso es mi positivo. Claro. Pues oye, pues ya que habláis de encuestas, la del Daily Mail, que también merece la pena que comentemos, porque se estaban planteando si Harry debería ser extraditado si se demuestra que mintió en sus memorias para vender libros. Emma. Es un pelín más complicado. Cuando uno entra y pide una visa para residir en Estados Unidos, se le pregunta si ha usado drogas. Esto ya lo comentamos en su día, escuchad, ¿eh? Una vez. Y él supuestamente contestó que no y luego publicó la memoria, sus memorias, donde reconoce que tomó cocaína, LSD, cannabis... Madre, me vas a quitar el vídeo. Un equipo fue a protestar y pidió que el gobierno estadounidense revelara exactamente lo que él dijo en esa visa. Curiosamente, el gobierno de Biden acaba de pedir una prórroga para entregar esos documentos. Parece ser que no quieren remover más las aguas de lo que ya están y están pidiendo tiempo para pasar toda esa información que, como muy bien dices, puede acabar en su deportación. Y, de hecho, Donald Trump, que no se calla nada, ya ha dicho que si él llega a ser presidente y este asunto llega a su despacho, que no cuente Harry con su apoyo porque siente mucho el daño que le hizo a su abuela. Eso es un escándalo, ¿eh? Imaginaros que deportan a Harry. Eso sería, yo no sé, la que se podría liar, ¿eh? En la prensa a nivel internacional. O sea, se liaría muy fuerte. Muy Donald Trump. Por Dios. ¿No os parece de un cinismo absoluto eso de la visa americana? Es decir, ¿cuánta gente que ha tomado drogas debe confesar que las ha tomado? Ya, pero si te pillan... No, pero lo malo es que si no he tomado drogas se considera como un crimen federal. Lo sé, lo sé. Es como cuando te dicen... Que te vas a matar... Sí, sí, no, no. Allí es súper serio el tema. Pero, bueno, es que el cuestionario por lo que hemos... Vamos, yo nunca lo he rellenado, pero sí que has visto típicos vídeos de gente que lo rellena y te hacen preguntas en plan... ¿Viene usted aquí a ir contra nuestro presidente? ¿Va usted? O sea, unas preguntas que son... Lógicamente, no vas a responder que sí a lo que ahí se te plantea, ¿no? Voy a dejar aquí el vídeo. Voy a dejar aquí el vídeo porque, bueno, aquí poco más. Van a hablar un poquito más de lo de Harry. Pero, bueno, lo interesante ya lo he puesto. Me gustaría conocer vuestra opinión, leeros atentamente, mandaros un beso enorme y un saludito.